y bueno pues muy muy buenos días queridos ciberescuchas y cibernautas les saluda Teresa Salazar hoy estamos a sábado hoy es un sabadito bastante intenso ayer en la noche tembló habemos sismos a las 21 horas con 6 minutos hora de la Ciudad de México un sismo poco usual no un sismo en donde estuvo prolongado casi no se sintió realmente el pequeño mareo y que estaba muy muy lejos pero empezó a resear no por así decir y bueno vemos que en twitter se notificó el progreso de intensidades violento en la Ciudad de México fuerte en Puebla Acapulco violento Oaxaca moderado ligero en Guadalajara y en Veracruz moderado no así lo estuvieron reportando diversas fuentes sismo se registró se activó alerta del sistema estatal protección civil de Puebla y se realiza monitoreo de las distintas regiones de Puebla tras evaluación preliminar de escuelas y hospitales no se reportaron daños seguiremos informando tras un barrio con delegados de protección civil del estado no se reportan afectaciones por el sismo 5.7 de 5.7 grados percibido con mayor intensidad en tulsi en tulzingo acatlán chila de las flores a huevo titla san miguel ixtlán y de menor intensidad en petlalcingo y tlatempan también dice el gobierno de Puebla mantiene el activo el protocolo de protección civil no se reportan afectaciones a personas bienes o infraestructura urbana de la entidad derivado del sismo magnitud 5.7 con epicentro en San Marcos Guerrero en Puebla se activaron los protocolos correspondientes de protección civil en estos momentos se lleva a cabo un monitoreo y revisión en todo el estado para descartar posibles afectaciones también se reportó hemos estado en medio de erupciones del volcán etna las anomalías térmicas alcanzaron 4037 megawatts tras la erupción de hace de hace algunas horas con un valor muy alto el popocatépetl hace unos días alcanzó unas unos discretos 26 megawatts aunque es el valor más alto en varios meses y hoy apenas 10 megawatts no está subiendo de intensidad y vean aquí está como el reuters latán hace su reporte con estos estas tomas increíbles del volcán etna que ha iluminado el cielo de sicilia una vez más con explosiones de lava y grandes columnas de humo ya hay fotos en donde se reporta que las calles las calles las casas están cubiertas como alrededor de 50 60 centímetros de ceniza casas coches no calles y bueno pues esto es lo que se está viviendo en italia y algunos dicen sálganse de ahí no minutos después a las 21 horas local se produjo un sismo de 5.7 perceptible en la ciudad de méxico estado de méxico guerrero oaxaca y de manera leve en puebla no se han reportado daños las autoridades también descartaron un una alerta de tsunami hace días se había estado reportando también que ya había en manzanillo un sismo en el en el mar así es que yo les dije que teníamos que estar muy al pendientes de cualquier situación que podía suceder y que debido al paso del asteroide del 21 de mañana domingo iba a haber posibilidad de sismo aquí en la ciudad de méxico como una situación de pues de gravedad no de la atracción de la fuerza de atracción entre los dos cuerpos celestes no y bueno pues 5.9 podemos decir lamentablemente digo bueno predicción cumplida y estamos ya sabe estamos de madrugada ayer también emitimos el reporte lo emitimos vía periscope pero lo creo que lamentablemente no sé no se 3 se transmitió pero no se grabó yo creo que algunas cuestiones algunas cuestiones técnicas no sé si por tiempo por el espacio estuvimos transmitiendo ayer y vamos a ver si ya está la grabación aquí arriba y digo vamos a tener que emigrar a otro tipo de aquí se quedó como bloqueado no aquí se transmitió en directo se quedó bloqueado no no está habilitado y ya saben que en periscope con la ya se va a acabar como todas las transmisiones en vivo así es que vamos a tener que emigrar a otra red social también en youtube nos bloquearon las transmisiones en vivo entonces ayer no puede ser ninguna transmisión y bueno la ciudad de méxico imperceptible puebla imperceptible acapulco moderado oaxaca imperceptible guadalajara imperceptible veracruz imperceptible ya les dije que íbamos a cambiar un poquito la estructura porque ya algunos audios no podemos transmitirlos y bueno sismo en desarrollo iniciado en san marcos guerrero con intensidad leve también san marcos tiene la fama bueno se registra sismo con epicentro en san marcos en la hora son 22 minutos con 30 segundos así lo registraron algunos indicaron que era un simulacro cuando se trataba de un sismo real no también aquí nos dijeron es que avisaron que iba a haber simulacro en coyoacán no sonaron todos los altavoces se escucharon algunos pero algunos pero no todos así es que ojalá que se pueda revisar esto ya lo lo sometimos a las autoridades ya lo dijimos y bueno altavoces algunos decían que era simulacro yo estuve atenta por lo menos aquí en coyoacán no decía que era simulacro pero no se escuchaban todos no se percibe un sismo de 5.7 grados en el valle de méxico guerrero oaxaca y bueno pues hay que revisar las bocinas la alarma no se escuchó en la colonia narvarte protección civil de oaxaca informa dijo informó dice tras monitoreo no se registraron pérdidas de vidas lesionadas lesionados o daños materiales en oaxaca por el sismo de 5.9 al sureste de san marcos guerrero a las 21 horas con 6 minutos 30 segundos latitud 16 43 longitud menos 98.98 profundidad 10 kilómetros no alfredo del mazo indicó si activamos los protocolos de emergencia en el estado de méxico tras el sismo hasta el momento no se reportan daños y bueno preliminarmente era de 5.8 se ajustó a 5.7 la magnitud y bueno dice sismo no corro no grito no empujo se activa en este momento la alerta sísmica así lo indicó secretaría de seguridad civil de la ciudad de méxico y también dice iniciando en ayutla guerrero calculado calculando intensidad en esa localidad a las 21 horas con 6 segundos con 6 minutos 41 segundos también se registró sismo perceptible se activaron los protocolos de emergencia hay que estar al pendiente les comenté puede venir otro sismo en otras réplicas de este sismo la gente bueno pues ayer automáticamente empezó el inicio del sobrevuelo de cóndores en la ciudad de méxico es informó la jefa de gobierno claudia saint brown y vemos ahí algunas personas que bueno pero no estaban dormidos algunos no la jefa de gobierno de la ciudad de méxico claudia shenbaum reportó que tras el sismo inició el sobrevuelo de cóndores en la capital y aquí están las imágenes no dice irvin pineda dice no report nos reportan que no no se han reportado daños en las calles de la ciudad de méxico tras el sismo de magnitud preliminar 5.9 que se registró hace unos minutos un sismo totalmente diferente prolongado que no se sintió sin embargo que por el tiempo iba a causar daño no por el tiempo iba a causar un poco de daño y bueno sismo de 5.9 así así empezamos así terminamos ayer muy prolongado sismo muy poco movimiento 5.9 en guerrero esto fue así como lo notificamos nosotros ayer ciudad de méxico activa alerta por un sismo de magnitud 5.9 en de san marcos guerrero así lo activó se activó en la zona de alcaldía coyocón algunos auta altavoces no todos así lo notificamos nosotros también se activa alerta sísmica en la ciudad de méxico y bueno unas recomendaciones de secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil revisa constantemente la estructura de tu hogar identifica las zonas de menor riesgo elabora tu plan familiar realiza simulacros ubica las rutas de evacuación y puntos de reunión recuerden señores que aunque parezca o aunque digan que simulacro ustedes atiendan a las indicaciones salgan no recuerden que el del 2017 hubo simulacro antes y ya después no se vino el sismo real no así es que siempre que escuchemos la alerta sísmica no se detenga averiguar si es simulacro no salga por favor y bueno edgar vivar dijo ya pasó el susto fue grande pero de ahí nada más gracias a dios no el servicio sismológico nacional reporta sismo de magnitud preliminar 5.9 60 kilómetros al sureste de san marcos guerrero a las 21 horas con 6 minutos 30 segundos latitud 16.43 longitud menos 90 98 98 10 kilómetros de profunda profundidad dice la vanguardia dijo el movimiento se percibe en algunas zonas de la ciudad de méxico en donde se activó la alerta sísmica la foro tv la noche del viernes 19 de marzo se registró un sismo que se percibió en la ciudad de méxico y bueno nosotros comentamos sismo 5.9 sonora alerta sísmica en el sur de la ciudad de méxico se percibió muy leve y bueno mensajes falsos de los criminales así respondió mar garcía jarfucha los señalamientos que hizo el cholo al vinculado al vincularlo con un grupo criminal y también la nota de ayer unam no paga a profesores y alumnos de diversas facultades de la unam protestan por falta de pagos por algunos docentes no y también boris johnson recibió la primera dosis de la vacuna de astrazeneca contra el cobit y también la pregunta de chilango no porque el poder judicial nos está obligando a que la luz consumimos se la paguemos a empresas extranjeras no corrupción y bueno pues casualmente dicen que andrés manuel no puede retirar esto de esta este apoyo de la iniciativa privada en materia de electricidad porque incumpliría con algunos asuntos y algunos acuerdos que se establecieron en lo que sería el tecmec no y aunque la frontera sur amaneció todavía en relativa calma el gobierno de méxico desplegó un cerco sanitario en plena ola migratoria no y bueno pues así iniciamos este sábado este sabadito espectacular 20 de marzo de 2021 son x horas de la mañana son la madrugada señores estamos de madrugada sacando el programa hoy así es que vamos a pero no les digo para que no se asusten estamos a sábado 20 de marzo de 2021 ya comenzamos hace unas horas hace unas horas vamos a tener que empezar a hacer alguna estructura en el programa porque nos han sancionado no por el copyright por los derechos de autor así es que no podemos transmitir estamos castigados aparte del sabotaje que han hecho entonces vamos a tener que recurrir un poquito a esto no es música sin copyright no así es que podemos no tener problemas espero que con este tipo de música no tengamos tantos conflictos armando araiza dijo están bien fuerte en sismo en japón magnitud 6.7 ahora fue al revés de méxico primero y después japón se han registrado siete réplicas hasta el momento de el sismo de 5.7 ocurrido en guerrero el 19 de marzo la más grande fue de magnitud 4.6 hay que estar al pendientes esto nos lo dicen hace a las 12 de la noche no y se ha emitido un aviso de tsunami para la prefectura de miyagi tras un fuerte sismo magnitud 7.2 frente a la costa de miyagi japón ocurrido hace tan solo unos minutos se esperan olas de un metro para miyagi no alerta de tsunami así es que bueno pues estamos reportando esto desde el sur de la ciudad de méxico el juez pablo fierro concedió la suspensión definitiva con efectos generales contra la reforma de la ley de la industria eléctrica y dice ya han pasado san jose pero nos queda tanto que aprender sobre él por ejemplo sería pobre o más bien un padre de familia normal que se entendía por camping por carpintero en esa época y bueno pues son algunos de los cuestionamientos y preguntas que nos hacemos en torno a lo que sería la vida de san jose tan solo jesús era llamado maestro los maestros no era cualquier cosa ni tampoco cualquier persona era persona también de élite y yo siempre he dicho que si jesús no hubiera sido de la élite no hubiera podido tener el impacto mediático el impacto político que tuvo como para poder ejecutar por así decir ese ese fenómeno que se llama evangelización así es que bueno hasta las 22 se llevaba con lázaro que era uno de los apoderados nicodemo por ahí y algunos sacerdotes de mucho dinero y sé que es raro que haya sido un día 19 bueno no habíamos reparado en eso pero era un san josecito el día de san jose guerrero les dice que la ciudad de méxico está mejor ahorita allá quédense y bueno pues y algunos comentarios recuerdo que monividente dijo que en marzo abril abrió un terremoto en méxico ojalá no sea cierto y dicen ay dios desmayados los sismos no pueden predecirse no se pueden predecir digo híjole cuando vamos a aprender no es cuestión de evidencia no no es cuestión de evidencia es cuestión de que se pongan a monitorear algo que se llama sistema nacional no sismológico nacional no algo que se si diariamente ustedes señores y señoras se ponen a revisar esta página no va a haber monividente que les gane así es que y si empiezan a estudiar y a documentar cada que hay un eclipse cada que hay esto no ya sabrán que por lo menos se pueden deducir algunos eventos a través de la medición y de la observación no digo si en otros países pueden solamente en méxico no se puede hacer esto no así es que bueno mis disculpas y hoy tenemos que decepcionar a toda esta gente porque si se puede si se puede no se puede decir o este hora fecha pero si un rango aproximado como lo hemos estado haciendo no les dijimos que desde el 18 hasta el 23 24 más o menos había un rango de alerta no así como la pandemia no hay un por las cifras las muertes no ellos dicen hay que cuidarnos no así es que bueno se han presentado varias réplicas de este sismo así es que bueno vamos a dar paso a nuestro bloque informativo vamos a ver que nos dice hoy reforma y bueno pues yo si me asusté de decirles que si me asusté un poco así es que espero que usted en casita haya estado más tranquilo me empecé a asustar cuando no paraba no así es que no parando dije qué es lo que pasa amarte como esto es darte un beso de prince royce y bueno pues vamos directo con nuestro bloque informativo 20 de marzo de 2021 no total de contagios el día de hoy 2 millones 187 mil 910 esta es la cifra en méxico 440 800 440 mil 829 casos sospechosos ya llegamos a 197 mil 219 casos fallecidos 1 millón 729 mil 269 casos curados y en el mundo ya superamos los 120 millones con 530 mil 97 contagios más no así es que así está concentrándose en europa un poco en eeuu los contagios de covid bueno pactan tope de tres meses a utilidades y elevar promedio gobierno e iniciativa privada pactaron tope de tres meses en reparto de utilidades y elevar pago en ciertos sectores a 57 días promedio tiembla en guerrero se percibe en la ciudad de méxico sismo de magnitud 5.7 se registra al sureste de san marcos guerrero informó el sismológico nacional y fue perceptible en las zonas de la ciudad de méxico reportan también caída de supuesto meteorito en cuba yo les dije que había sido algo muy diferente no que algo que como tipo de se sintió como que había sido el sismo en el mar no se sentía muy raro así es que bueno jefe de sismológico de cuba reportó posible caída de un meteorito luego de constantes fenómenos luminosos en el cielo seguidos de una explosión reproduce 974 altavoces aviso erróneo de simulacro el c5 de la ciudad de méxico informó que cuando se activó la alerta sísmica 974 postes reprodujeron un mensaje erróneo que indicaba que era un simulacro no y bueno avanza a la final dice pese a susto por sismo por sismo ¿no? pese a ser interrumpido por el sismo cerebec venció a copfer por 6 a 4 y 7 a 6 y avanzó a final del abierto mexicano de tenis estaban en acapulco no imagínense que increíble y suma América un triunfo más gracias a un autogol con un autogol de José Enrique Ortiz América derrotó de visita 1 a 0 al Mazatlán ni se coloca provisionalmente como líder del torneo y bueno pues también un autogol ¿no? da positivo a COVID el director del abierto mexicano de tenis desiste Xochimilco de uso obligatorio de cubrebocas ¿no? ayer entre unas dimes y diretes entre la jefa de gobierno Noronha ¿no? contra el alcalde de Xochimilco José Carlos Acosta ¿no? a quien le dijeron cretino eh digo creo que es como un poquito montaje ¿no? un poquito esto porque si es el chiquis es el chiquis de de Claudia Sheinbaum ¿no? eh dijo Claudia Sheinbaum que no estaba de acuerdo ¿no? sin embargo por ahí Noronha dijo que el cubrebocas no sirve digo entonces ¿para qué nos hacen usar cubrebocas? no lo creo si sirve y les voy a decir que también hay otra situación las los incendios masivos que se han dado también las erupciones masivas que se han dado requerimos cubrebocas para evitar que los las partículas y los gases tóxicos por estas erupciones nos lleguen ha habido en Guatemala en Nicaragua ¿no? erupciones en Estados Unidos no está tan lejos de México y el aire se está viciando cada vez más ¿no? así es que bueno por esa razón digo no se quite el cubrebocas y ahí nos están hackeando vean y y para eso nos va a servir el cubrebocas pero digo tal vez para la pandemia no pero si para las erupciones y para toda la ceniza que está cayendo en estos momentos en el mundo nos va a ayudar ¿no? así es que usted sabe ese ardor que usted siente no es por el coronavirus como tal sino es por todo el azufre y todas las partículas tóxicas de volcanes que se está dando ¿no? aparte del coronavirus y dice ¿no? hay un tiempo en el que usted todavía está activo y que es como si tuviera el virus como si estuviera enfermo ¿no? lo que hacen las vacunas es como enfermarlo pero de una manera controlada de tal forma que no pierda la vida entonces usted es portador del virus y sí puede contagiar a otros aunque diga Noronha que no sí puede contagiarlo es como cuando tiene varicela hay un un tiempo en donde de alguna forma usted puede y puede contagiar a otros ya después de ese tiempo ya ¿no? ya no contagia pero pero mientras sí puede contagiar así es que por eso hay que quedarse en casa por eso hay que usar cubrebocas todavía ¿no? pero bueno este sábado San Luis contra Pumas a las 17 horas Cruz Azul contra Atlante a las 19 Tijuana contra Querétaro a las 21 horas con 6 minutos así estarán los encuentros futbolísticos el día de hoy sábado y bueno don Mario Guerrero y señor Alejo López Aguilar descansen en paz son las esquelas del día de hoy Frena INE mayoría artificial de diputados y renuevan artesanos la tradición acusa cabeza de vaca que Nieto dio datos falsos notifica SSA 613 muertes más por COVID y dan amparo a Borges contra proceso de lavado de dinero de 900 millones de pesos y va ahora contra empresas afirman que Oxxo pagó 1576 millones de pesos a Comisión Federal en 2020 caminos hechos por pobladores sobre obra de arte ligan compra de cabeza de bar de vaca con cártel y desiste Xochimilco de uso obligatorio de cubrebocas mata a madre e hija en milpalta y bueno la temporada crítica de incendios y que hay detrás de la confrontación de Biden con Putin también nombran a nuevo jefe de oficina de Brad y la obra pública que Rojo dejó pendiente suspende juez ley eléctrica por tiempo indefinido y asegura AMLO que el tema eléctrico debe ir a corte ¿no? aquí nos dijeron digo yo no vi ni escuché ni leí nada en el día no dijeron que iba a haber simulacro así es que cuando yo salí me dijeron ni salgas porque hay simulacro y dije pues si hay simulacro no sé hay que salir así es que hay que salir y bueno no nos falla ¿no? vean nada más ahí los dreamers que volvieron ¿no? así es que vamos a ver también qué nos dice la prensa el día de hoy sismo de 5.9 grados asustó a los capitalinos este viernes la alerta sísmica alertó a los ciudadanos y bueno pues la gente salió con sus mascotas con sus niños con sus familiares algunos en pijama ¿no? y bueno pues lo acribillan cuando cambiaba la llanta de su moto en Tepito el hombre quedó tirado junto a su vehículo y de los atacantes no se sabe nada y ella en marihuana en casa de la güera detenida por caso Plaza Arts al interior de la casa ubicada en Coyoacán había 43 bolsitas con sustancia sólida blanca que podría ser cocaína y marihuana atrapan a la güera presunta autora intelectual del ataque en Plaza Arts la güera recibió 20 millones de euros procedentes de Israel los cuales debían ser entregados a las dos personas que fueron ejecutadas y llegarán de Estados Unidos 2.7 millones de dosis de AstraZeneca dice Andrés Manuel López Obrador con estos envíos y vacunas que se reciben de Rusia a China aseguró que se va a cumplir la meta de vacunar a todos los adultos mayores y bueno pues ya hay 10 detenidos y ofrecen recompensa por 3 más relacionados con la emboscada en Cuauhtepec Jauría de Perro ataca a una mujer que cargaba a su bebé y tras recibir una nalgada su padre reclama y lo matan a golpes despliegan a 1850 servidores en el primer día de la vacunación en ESA y beneficios de la vacuna anticovid de AstraZeneca supera sus riesgos dice la OMS en la frontera hay menos casos pero se seguirá se irá cerrado dice Secretaría de Salud y dicen el ajo medicina contra el COVID mito o realidad esa es la pregunta también abren en Japón el primer parque temático de Nintendo no acusan a hija de Isela Vega de quitarle una camioneta y Ernestina Godoy habla sobre el caso de Abril Pérez también Alfredo del Mazo dice se trabaja para dar con los responsables del ataque en Cuauhtepec Harinas y reportaron el día de ayer la caída de Whatsapp Instagram y Facebook bueno masacre de Allende marcó a tres generaciones y estamos bueno pues en espera de que la actriz Raquel Olmedo se recupere porque fue hospitalizada por COVID dicen que ya no está intubada entonces vamos a esperar y Chávez campeón mexicano recuerda con cariño a su gran rival también reinauguran la alberca del plan seccional y la nombran en honor a la clavadista Joaquín Capilla impulsará Sedeco creación y registro de inventos de estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional y asesinan al menos a seis plomazos de seis plomazos a una tamalera en Instacalco y bueno pues esto es lo que nos dice hoy la prensa vamos a ver que nos dice Excelsior y bueno se cae Whatsapp y respuesta del Buki se hace viral Marco Antonio Solís mejor conocido como el Buki mayor se volvió tendencia en redes sociales y bueno pues también en San Marcos y Ayutla donde más se sintió el sismo así se vivió el sismo de magnitud 5.9 en la Ciudad de México yo no tenía celular en ese momento no pude ni grabar así es que déjenme decirles que les debo las imágenes sin embargo salimos y les puedo contar todo Ciudad de México sin daño el sismo de magnitud 5.9 informa Sheinbaum Leilad Fernández es semifinalista en Monterrey y vinculan con cartel compra de gobernador de Zafuero contra García Cabeza de Vaca Venezuela registra segunda ola de COVID más virulenta se espera que también en México pudiera haber una tercera ola ya en Francia está el confinamiento a lo que da y bueno México llega 2.187.910 contagios por COVID continúa también el incendio en el norte del país esto en Coahuila hay 15% de control y en Nuevo León 20% se emitió alerta de emergencia debido a la intensidad del incendio que inició en Arteaga Coahuila y se propagó a Santiago Nuevo León la CONAFOR y autoridades estatales decidieron enfrentarlo como siniestros independientes también la gente tomó iniciativa propia y salió con mangueras para evitar que se propagara este siniestro y cierran club de Donald Trump por brote de COVID Ciudad de México se mantiene en naranja sigue a la baja hospitalizaciones se informó que a la fecha se han realizado 20.260 pruebas en farmacias y centros comerciales de los cuales 1.620 resultaron positivas vamos a ver qué es lo que dice la jefa de gobierno y quiero plantearles cuatro temas el día de hoy el primero es que para la próxima semana aún cuando han bajado ligeramente las hospitalizaciones continuamos en semáforo naranja en la Ciudad de México la segunda es que continúa el programa de vacunación para el próximo martes 32% de los adultos de 60 años y más en la ciudad habrán sido vacunados quiero recordarles que esta semana continúa la vacunación de segunda dosis para Xochimilco Tlahuac e Iztacalco no dejen de asistir a su segunda vacunación es muy importante particularmente la vacuna Sputnik es diferente la primera de la segunda vacuna y es fundamental para que estén bien protegidos que acudan para recibir su segunda vacunación y en el caso de la alcaldía de Venustiano Carranza continuamos con la primera dosis así que acudan hasta el próximo martes estarán abiertos estas dos macronidades de vacunación en la alcaldía de Venustiano Carranza el tercer tema el tercer tema del que quiero hablarles es que se acerca ya a la Semana Santa y recuerden que el COVID no se va de vacaciones si ustedes salen fuera de la ciudad recuerden seguir guardando las medidas de sana distancia uso de cubrebocas no asistir a lugares cerrados con mucha gente en donde no haya ventilación recuerden que donde menos se contagia uno es en los espacios abiertos así que síganse protegiendo el COVID no se va de vacaciones si tú sales fuera de la ciudad continúa protegiéndote el cuarto punto es que la pandemia continúa aún cuando están bajando las hospitalizaciones y avanza la campaña de vacunación sigue la pandemia entre nosotros tenemos que seguir cuidándonos el cubrebocas la sana distancia el lavado de manos el no hacer fiestas ni grandes reuniones y sobre todo si tienes síntomas o has estado cerca de una persona que dio positivo a COVID acude a los kioscos hacerte la prueba ahí como sabes te vamos a dar un kit de medicamentos y también toda la protección que necesitas si tienes o si llegas a ser positivo a COVID-19 así que recuerden va bien la ciudad pero necesitamos seguirnos cuidando protégete y protege a los demás y bueno pues ahí está el mensaje de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con respecto al COVID el COVID no se va de vacaciones dice la jefa de gobierno así es que bueno vamos vamos a escuchar también el informe del doctor Hugo López-Gatell con respecto en esta semana a los números de COVID Ana de la Garza vamos ahora a comentar sobre la vacunación lo que ha ocurrido en el día de hoy lo que está en perspectiva para la próxima semana 167 mil 475 dosis recuerden que esta gráfica es una gráfica abierta viva y se van actualizando las cifras raramente ya las cifras de tiempo tan remoto tienen alguna actualización pero al menos en la última semana van nutriéndose más datos particularmente de las zonas rurales en donde no hay acceso al internet y se hacen registros temporales y después se descargan en la plataforma algunos días después y también comentar lo que hemos dicho esta variabilidad día con día depende mucho de la distribución de donde está la población donde vive la población cuáles son las características de acceso a las comunidades donde se vacuna cuando son rurales dispersas se lleva varios minutos o horas incluso del día el desplazamiento de las brigadas correcaminos del operativo correcaminos cuando se trata de zonas urbanas es mucho más fácil la movilidad tanto de las y los brigadistas como de la población que va a vacunarse y esos días logramos un mayor incremento diario en forma acumulativa pasamos ya los 5 millones tenemos por favor la siguiente 5 millones 186 mil 751 dosis aplicadas esto es la tercera parte de la meta de adultos mayores como solo estamos vacunando ahorita en grandes números a las personas adultas mayores aunque sigue en otra velocidad la vacunación de el personal de salud de primera segunda línea esto es 5% es ya la tercera parte 33% de la meta que son alrededor de 15 millones de personas adultas mayores la siguiente por favor lo que vemos en esta es la distribución del porcentaje de vacunas que han sido aplicadas con respecto a aquellas que han llegado al país desde la primera vez que empezaron a llegar que fue el 23 de diciembre y empezaron a ponerse al día siguiente entonces recordar que ese avance no es el avance con respecto a la meta la meta son 126 millones de personas eventualmente cuando aparezca la evidencia sobre seguridad de eficacia también de personas por debajo de los 16 años pero por el momento la meta es hasta los de los 16 años en adelante empezando por la persona de mayor longevidad hasta las personas de 16 años entonces no se interprete ese porcentaje con la expectativa de que en algún momento va a llegar a 100% esto es la relación bueno pues esto es lo que nos informa el doctor Hugo López Gatell con respecto al panorama de la vacunación en México ordenan traslado de expresidenta Áñez a hospital tras crisis autoridades de Bolivia ordenaron que la expresidenta interina Yanin Áñez se trasladara a un hospital luego de sufrir una crisis durante un encarcelamiento y un metro de distancia nueva regla en Estados Unidos para el regreso a clases también se registra erupción cerca de Reyjavik noche la noche se vuelve roja en Islandia y Litz de Bielsa se mantiene lejos del descenso el conjunto comandado por el experimentado estratega argentino se impuso 2 a 1 sobre el Fulham y se distanció de la zona peligrosa también se emite alerta de tsunami en Japón ya les habíamos dicho a usted al inicio de este programa y bueno diputada de Morena se convierte en Selena y baila como la flor 143 estudiantes argentinos aún varados en Cancún están en cuarentena y puede haber una tercera ola de COVID y puede ser más grande dice López-Gatell y bueno estos son los países más felices del mundo dice ¿qué lugar ocupa México? digo pues no sé si tengamos tanta felicidad con tantas emboscadas con tanta violencia así es que bueno niño hace reportajes sobre perritos callejeros y se viraliza también Super Mario estrena impresionante parque de diversiones y vean nada más cómo se ve y bueno esto es lo que nos dice hoy Excelsior vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario sin límites presidente Andrés Manuel López Obrador agradece a Joe Biden por las vacunas de AstraZeneca sismo en la Ciudad de México sin daños la alerta sísmica sonó en la Ciudad de México por lo que decenas de personas salieron a las calles el reporte del sistema sísmico nacional dice indica que la magnitud fue de 5.7 también dice no hay violencia política contra Rosario Robles en Spot de Morena dice el INE no y bueno guerreros sin reporte de daños por sismo de magnitud 5.9 recorren las 7 regiones sismo en la Ciudad de México sin daños dice no hay el INE digo perdón que lo diga así si alguien que ha tenido algunos aspectos de violencia de género y sobre todo por cuestiones de discriminación ha sido el INE su consejero presidente lamentablemente por esa llamada una persona que discrimina incluso por el color por la condición social también discrimina por cuestiones de género y a veces aunque nada más sea el lenguaje y aunque hagan mucho mucha mucha labor por querer ser promotores de la equidad de género lamentablemente esa llamada ya no cambia el concepto que se tiene por lo menos del consejero presidente por mucha publicidad y estrategias y conferencias digo la realidad fue que dicen quien sabe como sea en ese sentido y dice no hay violencia política contra Rosario Robles en Spot de Morena si hay violencia política de género puesto que a muchos hombres no los han encarcelado ha sido una de las mujeres que por ser mujer yo no digo que por ser delincuente a todo el delincuente hombre o mujer se les debe de poner a disposición de las autoridades sin embargo si se ve muy tendencioso que por ser mujer la tienen encarcelada hay muchos hombres que hay por ejemplo cienfuegos por ejemplo a ella luego luego la agarraron por la estafa maestra y dijeron en lo que se averigua adentro de la cárcel y así en fuegos no porque es el alto mandatario un ex alto mandatario del gobierno no del Sedena fueron por él y lo sacaron no digo y por qué pues si también tiene una hay duda no y digo aquí aquí no le dijeron digo si a él lo dejaron libre porque no dejaron libre a Rosario Robles en lo que se averigua no con esa garantía a lo mejor y con esa brazaleta que les ponen no arresto domiciliario en lo que se se resuelve el asunto no si no hay y luego utilizar su imagen como un spot no de un partido político creo que se debería creo que tendría que ser una regla del INE que no se utilice a ningún político bueno o malo en los spots de ningún partido político no ni de ningún candidato que si lo que quieren es presentar sus proyectos adelante contrincante todo lo que quieran pero utilizar a cualquier otro político o cualquier otro partido para golpetear aprovechar los spots para golpetear al contrincante para bien o para mal creo que se debería de prohibir eso debería de ser una regla del INE y deberían de regularizarlo así nos evitamos si le ponen multa no le ponen multa no si lo que quieren es promover su partido para qué golpetear al otro digo lo único que las obras su buena imagen sus proyectos sus ideas es lo que van a hacer que la gente decida porque en vez de ser un espacio para poder presentar proyectos no digo si no pues ya ni siquiera deberían de ser spots no de antemano todo lo mediático que se viene gestando alrededor es más que publicidad no estos escándalos por ejemplo entre el jefe Diego no casualmente en época electoral contra el presidente no el pan contra el contra morena no todo esto es más que publicidad digo para qué queremos spots no con más basura digo ya de basura estamos llenos no tremendamente basura electoral así es que creo que en verdad si lo que quieren es promover su partido ser una opción para los para los votantes no dar a conocer sus estrategias no su proyecto su filosofía no sus valores no creo que se debe de aprovechar este tiempo y este dinero invertido en publicidad en campañas y si no pues yo creo que se puede recortar no el presupuesto ahí aline del ine para los partidos en este sentido además facebook es gratuito youtube es gratuito twitter es gratuito no o sea no costaría realmente mucho lo que sería la publicidad hay gente que de alguna forma la propaganda perdón también hay mucha gente que son de hueso colorado de los partidos y que dan muchas cosas gratis y que ellos costean las cosas no digo ya yo creo que ya esto tiene que cambiar para que cambiemos realmente nuestra forma de pensar y de dirigirnos hacia los demás no esos van a decir ay es que si no no sabemos de la realidad si no fuera por esos pequeños momentos no nos enteramos de las fechorías que hacen creo que no se no se necesita un tiempo electoral para denunciar las fechorías que hacen otros no y bueno guerreros sin reporte de daños por sismo magnitud 5.9 recorte las 7 regiones sismo en la ciudad de méxico sin daños no hay una situación que en el INE llega a ser muy elitista no algunos si algunos por ahí no algunas personas así es que digo lamentablemente si se torna esto no a que si es una situación de discriminación que se tiene que verificar en el INE y y en verdad no hay gente que es muy 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 linda en verdad lo puedo decir y digo los quiero mucho les mando siempre abrazos y besos en especial al consejero presidente Lorenzo Córdoba no me cae muy bien sin embargo digo hay unos hay unos que son muy lindos muy conscientes muy humanos no muy caritativos también porque mis respetos unos consejeros pero también hay otros que son muy muy sangronzones muy pedantes también y son muy elitistas algunos no y hay gente que es sumamente trabajadora gente que es totalmente digo muy humana muy del pueblo no y que han llegado incluso pues con con trabajo no y bueno sismo en la ciudad de México sin daños Verónica Castro recibe la primera dosis de la vacuna de la vacuna contra COVID-19 sismo o simulacro esa fue la pregunta a las nueve de la noche que todo el mundo se decía qué es no qué simulacro no qué sismo no vamos afuera todos afuera y bueno mucha gente salió los felicito y sí sí fue un sismo de magnitud pues 5.9 leve no mediana y de alguna forma bueno pues afortunadamente no llegó a más y bueno esta noche durante el sismo registrado en la ciudad de México usuarios de redes sociales reportaron haber escuchado que la activación de la alerta sísmica era parte de un simulacro no y bueno pues así se corrió el rumor y bueno dicen demasiados invitados no ahí Donald Trump dándole de comer a las palomitas digo Donald Trump perdón Andrés Manuel no sí sí es Biden es Biden digo sí es Biden aquí vemos la banderita de Estados Unidos no y bueno cabeza de vaca no hay prueba de los de las fantasiosas imputaciones de Santiago Nieto y bueno ya por ahí me hicieron reír por ahí un comentario amlodipino no con respecto a enfermedades dicen ahí se amlo no le hicieron su meme con respecto a los medicamentos no es el amlodipino y bueno la cura para todos y muchos males es de México así es que México suma 197 mil 219 muertes por COVID Oxxo le contesta AMLO pagamos más de 1500 millones de pesos de luz y guerreros sin reporte de daños por sismo magnitud 5.9 recorren las siete regiones empresas criticadas por AMLO dan empleo a más de 320 mil personas y bueno el mandatario fustigó a esos corporativos porque tramitaron amparos contra la ley de la industria eléctrica al calificarlos como descarados y desvergonzados y bueno Emma Coronel renuncia a su derecho de audiencia preliminar la abogada de la esposa la abogada de la esposa del Chapo aseguró que se encuentra platicando y negociando con el gobierno y aseveró que siempre hay una posibilidad en cualquier caso de que una persona se declare culpable Ebrard nombra a Daniel Millán Valencia como jefe de oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como director general de comunicación social en la cancillería y antes de eso fue reportero editor y articulista en diversos medios de comunicación Epic Menio Ibarra el documentalista amigo de López Obrador el periodista destacó como corresponsal de guerra en la década de los 80 y 90 y bueno le han hecho la vida imposible porque bueno pues no defiende está a favor del presidente sin embargo dicen es muy buen reportero nos llegaron por ahí notificaciones así es que y se ve se ve que es bueno en verdad vean la presencia de este hombre como se ve la presencia de este hombre nada más así de imagen a diferencia de algunos otros así es que digo se ve serio el hombre Daniel Ordóñez es el candidato del PAN para Iztacalco por aviso de manifestaciones de feministas Macedonio suspende acto en Taxco y Clara Luz Flores plantea contratar guardabosques para cuidar Sierra del Sur Durazo destaca participación de 600 personas en foros temáticos Lady Sensores se vacuna contra el COVID y bueno pues ahí vemos el semáforo ¿no? 197.219 defunciones así señala el semáforo de 24 horas estamos en naranja las vacunas ocultas entre Coca-Cola decomisan miles de dosis Sputnik 5 en México un cargamento de miles de vacunas contra el COVID Sputnik fueron decomisadas en el aeropuerto internacional de Campeche informó en un comunicado el servicio de administración tributaria SAT y Estados Unidos planea enviar 2.5 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca a México Virmex trabaja para producir vacuna mexicana y suman 3 millones de vacunas Sinovac recibidas y bueno vacuna AstraZeneca esta maldita preguntan en México esta vacuna fue aprobada el pasado mes de febrero tras el acuerdo alcanzado por el laboratorio de biológicos y reactivos de México Virmex con el Serum Institut de India y Coparmex exige respetar decisión de juez por suspender la reforma eléctrica también agencia europea de medicamentos aprueba el uso de vacuna AstraZeneca de COVID y bueno Chile alcanza 5 millones de vacunados contra el COVID está lidereando Chile la vacunación en América Latina no imagínense ya superó dicen que como dicen caballo alcanzado caballo superado no caballo que alcanza gana así es que bueno Chile ya superó a México en la vacunación nosotros mientras ahí vamos así es que bueno cambios en la constitución solucionará aberración jurídica de reforma eléctrica y bueno quién es Juan Pablo Gómez Fierro el juez que suspendió la reforma eléctrica y que Andrés Manuel López Obrador solicitó investigarlo presente el gobierno del estado en Tlaxcala te divertirá seguro campaña de reactivación turística también Alfredo del Mazo lanza plan de apoyo al agromexiquense y se unen alcaldías para recibir equinoccio de primavera estará de 10 así es que yo le dije que por lo menos en la azotea o no en el parquecito puede recibirlo así es que Whisky Lucan también recuperará dos pozos ante la crisis y bueno esto es lo que nos dice 24 horas vamos a ver qué nos dice el servicio sismológico nacional a la una de la mañana con 46 minutos y 36 segundos se dio un sismo de magnitud 4.4 en pinotepa nacional réplicas estas son las réplicas de este sismo de 5.7 otro de 4 en San Marcos Guerrero uno de 4.6 en San Marcos Guerrero otro de 4.1 en San Marcos Guerrero el sismo de ayer de 5.7 ahí lo tenemos ahí lo tenemos ubicado previo a este sería uno de 4.3 en el oeste de la mira Michoacán también tenemos otro de 3 en Río Grande Oaxaca otro de 3.1 en Ometepe Guerrero uno de 4.3 en Tonalacheapas uno de 4.2 en Choapas Veracruz uno de 3.3 en Puerto Escondido Oaxaca uno de 3.4 en Unión Hidalgo Oaxaca déjenme decirles que también se percibe el aire un poquito picoso así es que hay que estar al pendiente de lo que está sucediendo con el volcán Popocatépetl un sismo de 3.6 en Salina Cruz Oaxaca otro de 3.5 en Guerrero uno de 4.2 en Colima esto indica un poquito movimiento y actividad eruptiva uno de 3.6 en Pijijiapan Chiapas uno de 3.3 en Cualcólman Michoacán otro de 3.4 en San Marcos Guerrero tenemos otro sismo de 3.5 en Salina Cruz Oaxaca y otro de 3.6 en Pinotepa Nacional principalmente Oaxaca Jalisco Michoacán y Guerrero ha temblado esto es bueno puede ser la falla de San Andrés así es que vamos a ver también la falla de Cocos esta zona y cuestiones volcánicas pero esto netamente es movimiento sísmico tal cual si avanzara en Puebla y Michoacán con mayor intensidad se le puede atribuir un poquito más a lo que sería el volcán Popocatépetl pero esto netamente es actividad sísmica por otro tipo de fenómenos movimiento de las placas telúricas este movimiento de lo que es la la atracción de la tierra por el asteroide que estaban los asteroides que están pasando ayer vimos que hubo uno en Cuba y bueno pues ahorita ya tembló en Japón y posiblemente Boenga otro más fuerte en México que ahora fue a la inversa imagínense el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 el cenapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos vamos a ver dice se han identificado 71 exhalaciones 207 minutos de tremor acompañadas por emisión de vapor de agua gas volcánico y ligera cantidad de ceniza el cenapred exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos en caso de lluvia fuerte alejarse de los fondos de barranca por el peligro de flujo lodo y escombro el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 así la información vamos a ver qué nos dice el servicio meteorológico nacional vamos ahorita también a ver cómo andan las divisas porque Bimbo perdió perdió dinero no Bimbo Oxxo Bimbo y Walmart principalmente así es que bueno las lluvias intensas por el frente frío número 43 y la masa de aire frío traerá lluvias en Chiapas y Campeche un evento del norte de 70 a 90 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas también habrá temperatura mínima de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas en zonas de Chihuahua y Tirango también déjenme comentarles que los frentes fríos que van a ser 44 en total todavía van a estuvieron desde septiembre hasta mayo vamos a tener frentes fríos falta todavía unos dos meses y medio más de clima un poco frío así es que vamos a estar pendientes 44 en total dicen así es que se alerta altas temperaturas ambiente diurno caluroso muy caluroso sobre las entidades del occidente centro sur y sureste de la república mexicana incluida la península de Yucatán ambiente frío en el norte noreste centro y oriente de la república mexicana lluvias y chubascos dispersos sobre entidades del centro oriente y sureste del país así como evento del norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec también tenemos el día de hoy no todavía nos quedan seis frentes fríos en marzo son cinco en abril y cuatro en mayo el sistema frontal el frente frío número 43 genera generará lluvias de fuertes a intensas en el sureste de México y en las penínsulas de en la península de Yucatán y bueno vamos a ver qué nos dice el clima cómo va a estar el clima hoy en la Ciudad de México tenemos una sensación térmica de 10 grados centígrados tenemos luna creciente iluminada en 41.86% el cielo está despejado el día de hoy 20 de marzo del 2021 este sábado se espera lluvia por la tarde noche una temperatura máxima de 26 grados centígrados una mínima de 8 grados centígrados para mañana seguirá intervalos nubosos pero no habrá lluvia ni el lunes se mejorará el clima hasta el martes que se aplicarán los cielos soleados el miércoles tendremos también intervalos nubosos el jueves y el viernes también habrá bastante sol y la temperatura entre estos días la máxima será de 29 grados centígrados desde el lunes que viene hasta el viernes próximo mañana domingo se espera una temperatura de 25 grados centígrados y una mínima de 9 así es que la mínima para lunes martes y miércoles hasta el viernes de la próxima semana será de 7 grados centígrados y bueno pues en Monterrey hay cielo soleado con una temperatura máxima de 24 grados centígrados una mínima de 11 grados centígrados en Mexicali tendremos 29 grados centígrados y tendremos 15 grados centígrados como temperatura mínima en Tijuana tendremos 18 grados centígrados como temperatura máxima y 10 grados centígrados como temperatura mínima no vamos a ver también un poquito cómo anda Citibana Mex cómo están las divisas el dólar se compra en 19 pesos con 95 centavos está la venta en 20 pesos con 98 centavos el euro se compra en 24 pesos con 40 centavos está la venta en 24 pesos con 41 centavos mientras tanto el Dow Jones está a la baja en puntos 71 8 puntos y bueno así están las divisas el dólar está decente el euro está elevándose casi a 25 pesos hay bastante ganancia está subiendo el euro el dólar se mantiene adecuadamente independientemente de todo lo que está sucediendo en México reforma energética y todo esto los pleitos con las empresas que tiene Andrés Manuel López Obrador así es que está relativamente decente las finanzas mexicanas el peso mexicano está respondiendo adecuadamente así es que bueno vamos a ver qué nos dice RT Noticias rapidísimo se registra sismo de magnitud 7 en la costa de Japón que es en la última hora es la la nota de última hora se siente mucha mucha está entrando muy contaminado el aire así es que les recomiendo que cierren puertas y ventanas reabre la iglesia de la paloma en Madrid dos meses después de la explosión de gas que causó cuatro fallecidos ahí vemos sismo se sintió fuerte 7.2 frente a la prefectura de Miyagi Japón el sismo generó un aviso de tsunami para Miyagi que sigue activo y alcanzó una intensidad sísmica dice por qué el Papa Francisco habla de la necesidad de conversión de la mentalidad una interesante humilía para meditar no no una no dos tres veces las que el presidente Joe Biden tropezó esto fue una de las notas importantes la próxima semana señaló el canciller Marcelo Ebrard que a México llegarán 2.7 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca contra el COVID prestadas por el gobierno de Estados Unidos esto no no me gustó mucho el préstamo pero bueno el Papa Francisco cuenta con más de 7 millones de personas que lo siguen en la red social Instagram que hoy cumple 5 años en su en sus 8 años de pontificado no así es que bueno pues y López Gatell provee que 45 50% de los mexicanos serían inmunes tras las dos olas de contagio en el país espero que nos podamos contar en esas personas inmunes no les dije esperemos que sea un año y podamos de alguna forma pasando el primer año ya podíamos casi cantar victoria y ahí vamos no ahí vamos así es que gracias a Dios no en verdad hay que darle muchas gracias a Dios por este tipo jaja por este tipo de situaciones y dice papá feliz día del hambre no ándele no y bueno vamos a ver qué nos dice RT Argentina reporta 113 muertes por coronavirus y más de 8000 nuevos contagios en las últimas horas Brasil reporta 2815 muertes por coronavirus y más de 90 90.000 nuevos casos de contagio también en la última jornada en 24 horas y Ciudad de México activa alerta por sismo de magnitud 5.9 al sureste de San Marcos ¿no? Venezuela reporta 937 nuevos casos de coronavirus y 8 decesos en las últimas 24 horas también México notifica 613 muertes por coronavirus 5.722 nuevos contagios en la última jornada y entra en erupción un volcán cercano a la capital de Islandia ¿no? así la información usted está actualizado los veo el día de mañana los espero con las bendiciones del señor ponga su mochila de emergencia en verdad hay que tener cuidado puede haber réplicas de los dos sismos de Japón y de aquí de la Ciudad de México de Guerrero así es que un beso y un abrazo ponga sus caretas y todo en orden ¿no? por si tiene que evacuar recuerde que ahorita no se ha emitido ningún comentario sobre que eran simulacros ¿no? y bueno les envío un beso y un abrazo pasesela bien mi nombre es Teresa Salazar estamos haciendo historia que tenga un excelente sábado y bueno les dejaré ahí algunas recomendaciones para aquellos cinéfilos ¿no? para que tenga su cineterapia este sábado así es que pasesela bonito ayer les retuiteé el link de esta película que es hermosa El niño milagro se llama la película Yo creo ¿no? una extraordinaria historia a mí me hizo llorar previo a Semana Santa en verdad nos pone el corazón así como la importancia de creer ¿no? de los milagros así es que un beso y un abrazo descanse feliz sábado periodismo independiente estamos haciendo historia un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México información actual y relevante sobre la mesa con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar periodismo independiente líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de México en periodismo en otro oriente estamos haciendo historia